Dormía en la casa de la luna Por si no venía Que no me queda la cura Si viene a beber No tenga prisa ninguna Quepa Quererse en el tiempo Y el tiempo Por mi no hay cura Dormía en la casa de la luna Por si no venía Que no me queda la cura Dormía en la casa de la luna Solo es un labio Por si no venía Fuerte con la cintura Y abrazo fuerte Llega y llame tú Dormía en la casa de la luna Por si no venía Que no me queda la cura Si viene a beber No tenga prisa ninguna Que va Quererse en el tiempo Y el tiempo